Tiró un puñete, y acá tengo un chinchón, me tiró un puñete, me empezó a pegar y me dijo tú me vas a pagar. Y agarró mis bolsas y mi celular y lo tiró al piso. Y entonces yo como vi mi celular al piso quería salir para agarrar mis cosas y no me dejó. Ella agarró mi celular, lo recogió y se lo escondió acá en la parte ahí de abajo del copiloto. Escondió mi celular y mi cartera. Y mis bolsas estaban tiradas en el piso. Me mordió la mano, acá también tengo arañones, todas mis manos están moreteadas acá. Se trata de Rosmery Navarro, de 19 años, una joven trabajadora, quien tomó el taxi por aplicativo de Miraflores con rumbo a San Martín de Porres, la noche del jueves. Aquí comenzaría su martirio por un descuento que la conductora jamás quiso reconocer. La conductora acusada es Yuli Pamela Camacho, de 41 años, a quien ha denunciado por robo y agresión en la comisaría de Barboncitos de San Martín de Porres. Los vecinos de la calle Sao Paulo escucharon la violenta agresión. Las chicas le tiraban su casaca en el suelo. La huya ha sido tan fuerte que la mayoría han salido. Pensé que la estaban asaltando. Entonces se escuchaba la voz de una niña que decía, pero dame mi celular, dame, yo te voy a pagar, pero dame. Pero después veíamos que botaba la ropa por la calle, le botaba. El tema no quedó ahí, pues la joven habría recibido amenazas por parte de la conductora. Más que todo que tengo miedo porque ella me amenazó, me dijo, me tomó fotos y me dijo que me iba a buscar y que me iba a hacer daño. Y me empezó a tomar fotos con su celular porque ella tenía su celular, me tomó fotos y me dijo que me iba a buscar para hacerme daño. Eso es lo que yo más miedo tengo. Te amenazó. Me amenazó. Nos comunicamos con representantes de TaxiBip y mediante correo electrónico mencionaron que se pondrán en contacto con la joven para esclarecer el caso y tomar las medidas necesarias contra la conductora denunciada.